Nos encontramos en una de las zonas más hermosas de Asturias, todo un paraíso natural. Vamos a hacer un recorrido accesible en bicicleta por la Senda del Oso. Vamos a hacer un recorrido en handbike por la Senda del Oso y puede que veamos alguno. Nos han subido 10 kilómetros para arriba y así con la handbike es todo para abajo. Es mucho más cómodo, no nos cansamos. Hola. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Esto es una maravilla, el contacto con la naturaleza es fantástico. Estamos en una vía verde, accesible gracias a las handbike. Es emocionante. Se ha puesto de pie y está rascándose, mirad. Vaya regalito que nos ha hecho. Madre mía, me caen lágrimas de emoción. No hubiera pensado que pudiera hacer esto alguna vez. Siempre quise venir por la Senda del Oso. Estamos en el cielo de Zacarías. Todo el mundo. Se ha puesto de pie y está rascándose, mirad. Entonces, vamos a crear una дома deior.